Le roban a Maynes y encuentra al ladrón Tiraron la canción de Spotify Un chisme politicón amigos Jorge Álvarez Maynes se mostró preocupado y desesperado Al ser víctima del robo de su famosa canción Presidente Maynes El candidato se dio cuenta de esta situación Luego de que desapareciera de la plataforma la canción Intentando robar nuestra canción Declaró que se enteró que el supuesto responsable Es alguien del partido contrario El PRI dice que la canción es de ellos Y están reclamando que la gente no la use Para evitar que la ciudadanía pueda seguir escuchándola Y usándola en sus redes sociales Volvió un fenómeno y que no quieren que se continúe repitiendo Durante las campañas de este año Sin embargo resaltó que el pequeño Yoawi y él No van a dejar de usar esta canción Y que los intentos por quitarle los derechos del tema Pues no le robarán la sonrisa que lo caracteriza Amigos Son de los que escuchan esta canción Y no se les quita de la cabeza de tan pegajosa que es También estaré leyendo todo lo que dicen amigos Los espero en mis redes sociales Yo soy su amiga Dulce Gypsy Les mando muchísimos besos Y nos vemos en el próximo video Adiós